Soy Arantxa Iriarte, vengo en representación de una asociación que se llama Tantac Gotas. Hacemos proyectos de acción sobre el territorio cuyo objetivo es el desarrollo del territorio y las personas que cohabitan en él. Contribuimos al desarrollo sostenible desde la pasión con la que trabajamos los proyectos, desde el punto de vista de la fuerza intelectual que pretendemos impregnarles, la vanguardia y las ganas de que este tipo de proyectos tiren para adelante. Mi llamada de socorro de ayuda sería básicamente a las instituciones para intentar producir maneras de trabajar en las que realmente la transversalidad sea operativa. El tono que le pondría esta llamada no sería una música, pero sí sería un estruendo, algo que te mueva y que te obligue a estar incómodo. Para equipararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar